Bueno, mis queridos chuletones, todos mis amigos que van a ver este videíto pequeño en mi canal de YouTube. Yo les estoy invitando a ustedes que tengan un próspero año nuevo. Les estoy deseando lleno de felicidad, suerte, bendiciones, mucha salud. Donde quiera que ustedes se encuentren, muchos ya están celebrando el año nuevo 2020. Espero que todos ustedes tengan mucha salud para este año que viene y que la unión familiar y la reunificación esté al alcance de todos ustedes. No quería dejar de pasar por alto. Si pasa algo, bueno, ustedes saben que esto es gajes del oficio. Pero queríamos brindar en la cena con ustedes para que ustedes estén con nosotros siempre. Gracias por todo ese apoyo que me dan todo el tiempo en mi canal. Y a ustedes les doy las gracias por seguirme, por apoyarme y por compartir todos los videos que estamos subiendo con todo ese amor para todos ustedes. A mi familia, querida, a mi hermana, a mi cuñado, a mi tía Leida, a mi tía Irma, a mi madrina, a mi prima, Babi, a mi primo Migue, a mi suegro Evelyn y Denny. Si ven este video por casualidad algún día, a mi hijo Josué, a su esposa, a mis nietos, a mi hijo querido Joel en Costa Rica, a mi nuera, Isabela, a Iván, a Alexey, a mi prima Yanny, a toda la gente en Cuba que están viendo este video. Por favor, gracias, bendiciones a mis primos, a todos los que están viendo el video, a mi sobrino Junior, Junior, Jida, a mi hermano Juan y a mi padre, a todos ustedes y a todos mis seguidores y a todos mis chuletones. Muchas gracias, feliz año nuevo, que Dios me los bendiga y vamos a seguir trabajando para todos ustedes. Nos vemos hasta un próximo video.